Atención, arranca muy mala la partida para Ozzy Fox, el número 7, se queda en los últimos lugares junto al número 2, el ejemplo Refractor Mater, viene rápidamente por la parte central de la cancha, el número 5, Boru, a tomar el primer lugar, ataca por dentro a Ocean Fury, se acomoda en el segundo, el tercero es para Armed Wall, en el cuarto viene apareciendo Indoctrination por la parte interior de la cancha, junto al número 8, Silent Musky Gear, luego intenta meterse en la pelea, el número 4, Tastemaker, junto al número 7, el ejemplo, Ozzy Fox, y dejaron al 2 bastante lejos, Refractor Mater, con Rubén Fuentes en la última colocación, 23 exactos, parcial violento de carrera, el 5, Boru, con Giovanni Franco, está adelante, dos cuerpos claros sobre el ejemplar Armed Wall, con Edwin Maldonado, que trata de controlarlo en el segundo, en el tercero aparece Ocean Fury, con Candace Ormox, en el cuarto, por la parte central de la cancha, desplaza Tastemaker, con Giancarlo Díaz, luego intenta meterse en la pelea por el centro, Silent Musky Gear, con Evan Román, se queda en el antepenúltimo, Indoctrination, con Flavien Pratt, en el penúltimo, Ozzy Fox, con Agapito Delgadillo, y Refractor Mater, bastante lejos, con Rubén Fuentes, está en el último lugar, 47, dos para la media milla, está adelante Boru, ventaja de un cuerpo claro, sobre el ejemplar Armed Wall, que está en el segundo, en el tercero Ocean Fury, se acerca, desde el cuarto, se mueve bien, pegado a la baranda interior, el número 7, Ozzy Fox, hace lo propio, por el centro, el ejemplar Tastemaker, después Indoctrination, junto al número 8, el ejemplar Selimus quiere, mientras que el 2, Refractor Mater, empieza a avanzar, pero está bastante lejos, 1-11-3, el parcial para los 6 furrones, está en punta Boru, allá viene Ozzy Fox por dentro, a tratar de comprometerlo, cuando ingresan ya, a la recta final de Santarita Mar, Ozzy Fox, contra el puntero Boru, que se defiende, domina Boru, insiste, Ozzy Fox, y por la parte externa, Ocean Fury, Ocean Fury, Ozzy Fox, tratan de comprometer al puntero, Ozzy Fox, por la parte central de la cancha, Ocean Fury, por la parte externa, Ocean Fury, desplaza y se va a la punta, ataca a Ozzy Fox por la parte interna, pero ganó Ocean Fury, número 3, segundo, Ozzy Fox, tercero para Boru, cuarto para Armed Wall.